... Ahora nos disponemos a entrar, con lo que vemos a Mariola y a las personas que están comprando. Aquí estamos entrando. ¡Hola Mariola! ¡Hola Mariola! ¡Hola qué tal! Aquí estamos en la frutería Mariola, una frutería de barrio, un supermercado de barrio, por lo que hay que apostar. En la frutería de barrio, donde la calidad del producto es lo que prima, pero veo una cantidad y una variedad de frutas impresionantes. Ahora le vamos a explicar un poquito más las fruterías, conoceremos a Mariola y nos explicará qué tipo de fruta tiene. Hay algunos clientes que no quieren que lo enfoquen, pero bueno, se guarda la intimidad, se guarda la intimidad sin problema ninguno. Lo que primaría yo de esta frutería es la calidad del producto. La fruta es de maravilla, la fruta es muy importante en la dieta saludable. Cuatro o cinco piezas de fruta al día, al menos tenemos que tomar. Otro dato importante de interés es la verdura cortada. Verdura cortada. La podemos llamar por teléfono y nos tiene preparada toda su verdurita. Os voy enseñando toda la verdura de temporada. Verdura en cantidad. Frutas. Granadas. Peras. Kiwi. Pérsimo. Mucha variedad de manzana. Pimientos. Uva. Granada. Plátanos de Canarias. Piña. Piña. Primoya. Tomates. Mandarina. Y la fruta cortada que os comenté. También algunos productos de pretemporada como los pestiños. Hola. Como os dije, hemos entrado a la frutería Mariola y os presento a Mariola. Aquí la tenemos a la derecha. Hola. La cocina de Gargamel. Apostando por la dieta saludable y por la fruta en particular, habla con Mariola. Mariola os va a comentar más o menos, en pocas palabras, qué fruta vende y la calidad de su fruta. También le voy a pedir un pequeño favor que nos diga qué tipo de manzanas vende. ¿Vale? Ahora os dejo con Mariola. Me encuentro aquí las verduras frescas del día, todo ecológico. Ya nos venimos para acá y son también frutas de temporada, de categoría extra. Las manzanas nuevas, de temporada Pink Lady, tomadas mejores. Las granadas mollares, que no tienen grano duro, muy dulces. Espinacas frescas de San Lucas. Espárragos. Pero que tiene mucha cantidad de frutas, ¿no? Hay de todo. Eso es alegría. La uva también muy buena. Tomates raf, uno de los mejores tomates que hay ahora mismo. Eso, y los tomates raf, te quería preguntar Mariola, ¿eso por dentro que son colorados, verdes? Este tomate normalmente se consume verde. Verde, ¿no? Pero, a ver, aquí tenemos el tomate raf, uno de los mejores tomates que hay ahora mismo en el mercado. Muy carnoso, dulce, se puede comer tanto verde como rojo. Buenísimo. De categoría, qué tomate más grande. Muchas gracias, Mariola. Ha sido un placer estar en tu frutería y pasar la mañana. Pide de ustedes la cocina de Gargamel y recordad que la música es salud.